Vamos a seguir trabajando en nuestro currículo. Vamos a agregar ahora nuestras, nuestra educación. Educación. Vamos a agregar licenciatura en ingeniería de sistemas y administración de proyectos. Vamos a decir la universidad. Agregamos un segundo título, si lo tuviéramos. Computación. Informática. El grado. Y la universidad. Vamos a copiar el formato de contacto a educación. No vamos a repetir el proceso de darle el formato, sino que solo vamos a venir. Damos clic en contacto. Seleccionamos el icono de copiar formato. Y seleccionamos el texto de educación. Centramos el contenido. Y voy a repetir el copiar el formato. Pero ahora, seleccionando algo en el texto en blanco. Copio el formato. Y selecciono este texto para que se copie el formato. Dando doble clic, se selecciona toda esta línea. Y presionando el shortcut, el atajo de teclado, control D Puedo poner este texto en negrita. Voy a ampliar un poco, unos milímetros. Seleccionamos esta columna. Seleccionar este texto. Ponerla en negrita. Y voy a buscar una letra que sea más atractiva para mi currículo. Selecciono todo. O presiono control A. Y en fuente, voy a seleccionar alguna letra que sea de mi agrado. En este caso, voy a seleccionar Roboto. Nivel normal. Listo por aquí. Voy a poner de nuevo en negrita esta parte de acá. Inclusive podría... Ok. Esto va de nuevo en negrita dado que se perdió. Inclusive podría aumentar el tamaño de letra seleccionándolo. Voy a seleccionar esta parte de acá. Y aumentarlo a 12. Y esta parte de acá. Y aumentar el tamaño de fuente a 12. Voy a ampliar otro milímetro más. Esta columna. Para que quepa todo el espacio. Toda la palabra ingeniería en sistemas. Y se vea más estético. Voy a dar un enter. Por aquí. Y voy a agregar una última sección que sería habilidades. Voy a seleccionar este ícono de acá que dice lista con viñetas. Para que me salgan las viñetas. Y poder poner cada una de mis habilidades con un punto. Entonces voy a decir que soy una persona organizada. Enter. Que puedo tener la capacidad de trabajar bajo presión. Motivado. Y eficiente. Y responsable. Ok. Ok. Sin la i del inicio es responsable. ¿Verdad? Ok. Ahora. Puedo. Volver a darle por aquí. Habilidades. El formato. Que tiene educación. Viniendo aquí. Habilidades. Los he entrado dado que automáticamente no se quiso centrar. No se quiso centrar. Doy un enter. Y puedo seleccionar esto. Y mover un poco. Esas viñetas. En caso de que. Así quisiera. Ven como se rellena un poco esta parte de acá abajo. Con el contenido de la celda de arriba. Dado que estuve agregando el contenido. Más arriba. Pero simplemente puedo eliminarlo. Presionando la tecla. Suprimir. Que está como. Entre insert. Inicio. Y fin. La tecla suprimir. Y vean como se va borrando. Ese contenido. Hasta que quede de nuevo. En mi primera página. Voy a seguir por aquí. Y voy a darle un poco de espacio. Entre el cursor. Y estas. Columna. Esta división de la columna. Moviendo la sangría. Perfecto. Hasta ahí. Voy a dar un. Enter. Agregar mi nombre. En mayúscula. Y voy a. Dar un enter. E insertar. Una línea horizontal. Y voy a poner. Centrado por aquí. Cuál es. Mi. Profesión. Ingeniero. En. Sistemas. Para que esto se vea más atractivo. Voy a aumentar el tamaño de letra. Centrarlo. Voy a ponerlo en negrita. Y voy a ponerle letra. Roboto. Gruesa. Puedo aumentar incluso un poco más el tamaño. Podría buscar algún color. De letra adicional. Esto lo puedo aumentar un poco. De tamaño. Pero quitarle un poco de. Color negro. Para que no haga tanto. Contraste con el blanco. Voy a dar unos. Enter. Vuelvo a alinear. A la izquierda. Y ahora voy a seguir. En la tercera parte del video. Hablando acerca de mí. En la tercera parte del video. Muy bien. Me separo. Verbo a alinear. Podел ветro. Verbo a alinear. Por favor. Toma. anov enfin.